¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Hoy estamos en un nuevo vlog Un día más en Dubái a ver si subo todo este vlog Porque sé que los estoy grabando Pero los veréis muchos días después Y hoy estoy con estos amigos Justin, Speedy, Eric ¿Qué pasa hijo de puta? ¿Qué pasa hijo de puta? Estamos aquí en Gravity Vamos a entrenar un rato No metas esa parte que dije hijo de puta ¿Qué es el entrenamiento? ¿Qué es el entrenamiento de hoy? ¿En inglés? En español hermano Esto es en español ¿Y por qué hablas en inglés? No sé por qué ¿Y por qué continúas hablando en inglés? Dale, dale, dale Bueno pues hoy tenemos una serie de freestyle Con muchos movimientos básicos Y sobre todo Mucho, mucho, mucho dinamismo No les recuerda No les recuerda al típico tutorial Oye abre el explorador Métese en internet Ponga primer Pues nada, vamos a ello ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué tal chicos? Estoy aquí con Marshall.. Marshall... hola hola hoy me va a hacer una descarga como siempre se ha dicho cada mes más o menos solo hacer una descarga del cuerpo para ver que todo va bien etcétera así que sin más pues nada vamos a haceros una pequeña descarga aquí en el gimnasio de tres vale de eso bueno chicos pequeños updates sobre mi situación actual tengo un blog preparado tengo otro también por subir y es que no tenemos internet todavía en el apartamento porque para todo necesita como una tarjeta de identidad aquí de los emirates y nada pues es una movida llevo mucho sin poder subir nada a youtube me gustaría y además hoy miércoles se han ido steven y mail y estoy solo en dubai durante cinco días así que va a ser una locura eso sí lo voy a grabar porque no sé si sobreviviré entonces nada vamos a ver si sobrevivimos seguimos con esta odisea vale está esta mañana tomando el sol arriba en la piscina de la terraza porque me da cuenta de que hay terraza la piscina y ahora estoy en el gimnasio que hay aquí bueno son tres máquinas de correr un par de pesas una sauna y unas duchas y un baño pero bueno hasta más sabes al parecer aquí todos tienen eso pero bueno de puta madre vamos a casar voy a luchar y poco más que luego después tengo que entrenar a un cliente a las 7 de la tarde tal chicos estoy aquí con emily emily hola y me ha traído hoy aquí al hotel fairmont es un hotel que estaba bastante que está aquí en la palmera de humeira que se ve desde el cielo ahí como una palmerita así que nada vamos a ver qué hacemos hoy bueno chicos estoy aquí en la sala de emily que es como un nuevo concepto de gimnasio en el que va con luces no sé si lo podéis ver de una compañía que al parecer es española hola pavijim si no os veis hola pavijim y me va a enseñar un poco cómo funciona a ver it's like normal basic workouts yeah here it's not basic that's ok everything it all it all depends but there's a system that this is a system that we Esto también es con el monitor de la heart rate. Si tienes un monitor de la noticia, si tienes un monitor de la noticia, puede ser un scan de la noticia. Si tienes un grupo de personas, como 7 personas, diría que son 7 personas. Quiero que trabajes en 60% de la heart rate. Si no tienen un 70% de la heart rate. Ok, no, no, no. Go ahead and tap the wall. Tap, look at the floor. Floor behind you. With the legs. And then keep looking, you have to keep looking. Now try to respond a little quicker. Now it's to the floor for 5 taps. 1, 2, 3, 4, 5, and wall. And the same thing on the floor. 1, 2, 3, 4, 5, wall. Same sequence. Now you know the pattern. Ok, so that was 45 seconds of work. And it shows on the screen in case our clients forget what they're doing. Then they know what they're doing next. So as a coach, I don't have to really remind everybody what they're doing. They can just look at the screen. Yep. Correct. So that's just one of the exercises on there. Now I want you to go here, Norden. Try this one. Why don't you go side to side. Run side to side. This is more on agility, coordination, reaction, speed, power. If it's far, try to run fast. Norden is looking like a ninja, eh? You have to be accurate too, so make sure you step inside the circle at the numbers. Oh, time's up. So that was 45. How's your cardio? Good. Good. Yeah. The skyline on the other side. The good thing, amazing thing would be like if we get a helicopter and go up. Yes. That's what I had in mind. Do you have a drone? I have one back in Spain, but I don't think here you can fly it. No. You must go away very far and take it. So no one's watching. Yeah. No one's watching. What do you think, guys? Leave the comments below. Yeah. Yeah. Like an Arabian castle or something like that. Deja County. Okay. That's how we get into… It's just OK. I've changed the event. Yeah. I've left a few of on the deadline. Porque Stephen and I'm running theistencies. I'm controlling the clients. Y mirad, es que me he quemado Me he quemado totalmente A ver si lo veo bien ahí en el espejo Sí, se ve la diferencia, Dios mío Ah, mirad, estoy fuerte, eh Para los que decís que A ver si entreno, mirad Natural, Nati Bueno, he quedado con los locales Es decir, la gente de aquí de Dubai Y pues nada, voy a grabar con ellos A ver, un poquito de lifestyle, vlog, etc ¿Vien? ¿Qué tal chicos? Estoy aquí con Faris Buenos días Buenos días, Ismael Que han venido a recogerme en el coche Y nada, tienen ¿Cuál carro es este? Charcha Charcha, sí, usualmente los españoles People like the car ¿Os gusta o qué? For Sergio Sergio, si están mirando esto Este coche es para ti Esto de aquí es El sistema del coche ¿Puedes cambiarlo a normal? Sí ¿Esto es normal? Mira, el sonido normal Y ahora el otro Otro sonido ¿Cuál carro es este? ¿Esto fue? Charter Charger Un Charger Dodge Charger Increíble chicos Bueno, ahora después os grabo un poco corriendo Bueno chicos, ya estamos en la casa de Faris Mira, tiene aquí unas barras Que están bastante guays Faris ¿Puedes hacer algo para la gente? ¿Tiene que hacer algo para la gente? ¿Puedes hacer algo? No, nada, nada ¡Pum! boom and hold it hold it easy easy up 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 do joke my fat yeah that's it so i'm gonna show people ahora son las nueve nine and he's doing this and fuck these dwellers kids i dash them on the shelf shoot twice to the fuck niggas certain bitches wanna fuck niggas text back to her no friend does she say and now she wanna suck a nigga shit changed from the time i was a kid in grade 11 18 fuck five hoes in two days don't know where i'm getting slick screaming yes man to the next man right hook to a fake fan left hook to your head man uppercut the fucking middle man you can't let go man i see your movements i find this soothing all you boys losing